El médico Forense ha flipado con el reconocimiento médico. No había una parte del cuerpo de esa mujer que no tuviera un moratón. Pegar a cualquier persona es una aberración, pero hacerlo con tu propia madre... Eso es horrible. ¿Pasa algo? No, estoy harto de los mensajes de spam. Pero bueno, tú dime. Más bien, porque parece que el caso ese que estás haciendo ahora te está afectando bastante. Bueno, la verdad es que sí. Pero ya sabía que esto es lo que me iba a pasar en la UFAM. Así que tampoco quiero quejarme. Bueno, no es quejarte, pero puedes desahogarte conmigo. Bueno, sinceramente es que hay algo más. Y es que he visto a mi madre reflejada en esa mujer y a mí en su hijo. No, no, me dirás que te estás comparando con ese animal. No tiene nada que ver. No, ya sé que no es lo mismo, pero yo me siento fatal por haberle hablado así a mi madre. No sé, ver a esa mujer tan hecha polvo me ha hecho reflexionar. ¿En qué sentido? Pues que mi madre puede enamorarse de quien quiera, incluido Toni. Que yo no soy quien para juzgarle. Seguramente ella también lo esté pasando fatal. Ella seguramente estará como loca por reconciliarse contigo. Y yo con ella. Ella le ha dado todo siempre por mí. Y no puedo enfadarme porque ella haya tomado una decisión que a mí no me guste. Me alegra de que lo veas desde ese punto de vista. ¿No crees que deberías decírselo ya? Pues sí. No sé si iré hoy al centro cívico a hablar con ella, pero iré. De verdad que iré. Creo que es la decisión más acertada. Y esto lo digo pensando en ti y no tanto en ella. Si tenéis esa conversación, no os vais a quitar un peso de cívico. Yo también lo creo. Y ahora venga, no te entretengo más. Por cierto, hoy voy a un evento y a lo mejor querrías acompañarme. ¿De qué se trata? Pues es el aniversario de la fundación de la clínica de mi padre. En Barcelona habitualmente se liaba bastante. Había música en directo, venían famosos, había cócteles. Y bueno, he hablado hace un rato con mi padre y aquí no se va a liar tanto. Va a ser todo más tranqui. Había pensado que a lo mejor querrías acompañarme. No sé, no sé. Si no quieres venir no pasa nada, ¿eh? Yo voy porque quiero estar con mi padre. ¿No te importa si no voy contigo? No, de verdad. Mañana hacemos otro plan. Genial. Ve y disfruta. Pues ya te contaré. Claro.